José Pablo Sancho de Pérez Celedón recorrió prácticamente solo la prueba de 60 kilómetros e ingresó en la primera posición de la eliminatoria el pasado sábado en Nicoya, Guanacaste. La Federación Costarricense de Ciclismo destacó cómo José Pablo dominó la prueba de fondo. En realidad yo no tenía pensado jugarme solo, pero con la lluvia y de todo yo me puse adelante a tirar para que prevé una caída, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue apretar un poquito duro, un poco duro, duro, duro. Cuando me di cuenta hice a tratar el relevo y vi que no ahí pasó. Volví a ver atrás y ya le había sacado como unos 50, 100 metros. Entonces yo le voy a darle aquí duro a ver qué. Cuando me percaté cuenta que era un minuto, dos, tres, y yo no sé cuánto salió. ¿Cómo estuvo el recorrido? El clima, bastante lluvia, también vimos. Sí, mucha lluvia, sol, lluvia, sol. Muy caliente, ya que en Pérez es un poquito más fresquito, de pochones aquí lo afecta a uno, pero... Ya ahí, eso no son excusas y dale duro para adelante. ¿Cómo trabajó también con el equipo, el director deportivo, para esta eliminatoria? Ya ahí, trabajamos en preparación. Sí, correcto. Ya veníamos con un buen ritmo, buen nivel de la vuelta, que se realizó allá en Pérez de León. Y lo que comenzó a practicar fue la corral por equipo, si Dios mañana lo permite. Entonces, todo bien organizado, con tiempo, para que las cosas salgan bien y no dejar todo en manos de Dios. Su entrenador, Maynon Chinchilla, destacó el gran talento de este joven y también de su equipo. Bueno, pues sí, hemos venido trabajando, uno siempre dice pandemia, pero en realidad toda esa pandemia trabajamos. Claro. Trabajamos bastante, hemos sostenido este grupo. Hay inscritos unos 22 ciclistas para los grupos de los grupos nacionales. Sí, pues gracias a Dios se dan estas cosas, fruto del trabajo, fruto del sacrificio que también realizan los muchachos y también del proceso. Estas cosas no se ven si no hay proceso. Por ejemplo, Pablo Sancho está desde infantil, dos años de infantil. Recordemos que Pablo haya ganado una vuelta infantil en el 2020 en Guapiles. Habíamos ganado con Pablo, estuvieron ellos, ellos mismos estuvieron, solo José no había estado. Ese fue el equipo que hemos tenido ahí y pues gracias a Dios se nos ha venido dando. Tenemos un grupo prejuvenil muy bonito, muy bueno, muy parejo, cinco muchachos que convirtieron en la mañana y más estos cuatro. Y todavía quedó gente que no le pudo inscribir, pero ahí estamos trabajando. Ya en 15 días, si Dios nos permite, venimos con los juveniles y pues irle dando la oportunidad a todos los grupos de poder llegar a Juegos Nacionales. Para ellos es una gran ilusión, para uno también. Y pues gracias a Dios que en los últimos años nos ha venido, hemos estado ahí en la pelea. Eso es parte de lo que está logrando el Cantón en Ciclismo. Gracias. 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 Gracias.